Y eso es importante, que la gente sienta que las empresas que se instalan también son beneficiosas dentro de la comunidad. Ya no tenemos que quedarnos en la pelea chica, hoy día tenemos que hablar de cosas importantes, como digo, para mí la preocupación es la incertidumbre. La institucionalidad pública tiene que funcionar y tiene que haber el control carretero. No está funcionando porque por algo tenemos más de 500 millones de dólares en el año que produce esa actividad. Y hoy día no encontramos un escenario distinto, yo creo que los convencionales se atrincheraron mucho, ideologizaron el trabajo, quisieron más pasar cuentas que trabajar en los temas urgentes que tenía la gente. Yo soy de la idea de que se haga una constitución desde cero, pero hecha por personas realmente competentes a lo que tienen que hacer. Y la violencia como uso de un instrumento de acción política que se empieza a normalizar y ver que así se logran las cosas. Y la violencia como uso de un instrumento de acción política que se empieza a hacer.